Cada año que llega la fecha, el recuerdo me hace sufrir Son mis hijos que abren la puerta, me preguntan si vas a venir Pues tú tienes mujer bandolera, el cariño de hijos de amor Puedes verlos el día que tú quieras, que yo nunca te guardo rencor Cuando viene la fecha de mayo, ellos vienen preguntan por ti Ellos dicen si puedo llevarlos a tu lado y poderte pedir De que vuelvas conmigo a la casa, son tus hijos que van a pedir Si conmigo ya no hay esperanza, pues tú misma les vas a decir Yo no quiero fuerza de tu amor, pues si acaso tú ya no me quieres Solo siento tristeza y dolor, que mis hijos sin tu amor se queden ¡Vamos! 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 ¡Vamos!